Los días 7, 8, 9, 15 y 16 de septiembre el Parque Nacional Marino Ballena en el Cantón de Osa se llena de actividades con el Festival de Ballenas y Delfines. Durante esos fines de semana se espera un aumento en la visitación tanto de turistas nacionales como extranjeros. Por esa razón la Fuerza Pública, los guardacorsas y la Policía Turística ya tienen sus planes listos para atender cualquier situación que se presente. Primero que nada hacer un llamado a toda la ciudadanía de Costa Rica que venga y participe en este evento que ya es tradicional, que ya es un evento que muchas personas a nivel nacional esperan este momento para venir a ver las ballenas acá en este sector tan hermoso que es la península de Osa. El Servicio Nacional de Guardacostas se va a hacer presente un año más, vamos a participar, vamos a estar dando la seguridad tanto marítima y vamos a reforzar un poco lo que es el aspecto terrestre. Entonces, humanamente vamos a dar todo lo mejor de nosotros y ver con qué podemos contar para participar y darle la seguridad a todos aquellos turistas que vengan y participen del evento. La Fuerza Pública, como todos los años y es la costumbre, colaboramos en esta actividad de acá de la comunidad de Uita. Acá frecuentan muchos turistas para estas fechas, entonces nosotros tenemos todo un plan de trabajo ya organizado para tratar de darle la prevención correspondiente a los visitantes y que puedan disfrutar de las bellezas de este lugar con la mayor seguridad. Vamos a trabajar en conjunto con Fuerza Pública para hacer los operativos y las mediciones necesarias que se necesitan para la seguridad de los visitantes de acá, los que vienen al Festival de Delfines y Ballenas. ¿Qué recomendaciones a los visitantes? Las mismas de siempre, tener mucha prevención, mucha seguridad con las cosas que ellos traen, que la gente venga preparada a disfrutar, pero con un grado de conciencia sobre lo que es la prevención del delito. Las autoridades piden a la población estar pendientes de sus artículos personales y cualquier situación reportarla al 911.